Existen semillas, pequeñas pero poderosas, contienen en su esencia el potencial de una vida de abundancia y realización. Cuando riegas esta semilla con la fe y la acción, se convierte en un árbol frondoso que da frutos de éxito y prosperidad. Visualiza este deseo como una llama eterna, ardiendo con un brillo celestial dentro de tu ser. Siente cómo esta llama ilumina tu camino, guiándote hacia tu propósito más elevado. Recordándote que dentro de ti reside una chispa del Creador, destinada a brillar en toda su magnificencia. La fe es un puente dorado suspendido entre los reinos de tus sueños y la realidad. Es la estructura invisible pero inquebrantable, que te permite caminar sobre los abismos de la duda y la desesperación. Imagina este puente como una obra maestra arquitectónica, construida con los ladrillos de la certeza y el acero de la confianza. Al cruzar este puente, siente cómo cada paso firme que das te acerca más a la manifestación de tus metas. Deja que la fe sea la luz que disipe las sombras de la incertidumbre, sabiendo que cada acto de confianza fortalece el puente, haciéndolo más resistente a las tormentas de la vida. La autosugestión es el canal místico a través del cual la sabiduría del universo fluye hacia tu mente subconsciente, infundiéndola con el poder de la transformación. Imagina que tus pensamientos positivos son mensajes sagrados, enviados desde lo más profundo de tu ser hacia las estrellas, y que retornan con respuestas en forma de guía divina. Repite afirmaciones con devoción, como mantras que resuenan en el templo de tu alma, fortificando tu espíritu y determinación. Abre tu mente y corazón para recibir esta sabiduría, permitiendo que transforme cada fibra de tu ser en una vibración más alta de existencia. El conocimiento especializado es la espada del guerrero espiritual, afilada y brillante, capaz de cortar a través de la ignorancia y los obstáculos en tu camino hacia la riqueza y la sabiduría. Visualiza esta espada como una extensión de tu voluntad, guiada por la mente y sostenida por el corazón. Busca constantemente aprender, crecer y evolucionar. Cada fragmento de conocimiento que adquieres es una joya, incrustada en la empuñadura de tu espada, fortaleciendo tu capacidad para enfrentar y superar los desafíos de la vida con gracia y eficacia. La imaginación es un manantial eterno de creación divina, una fuente inagotable de creatividad y posibilidad. Es el pincel con el que pintas el lienzo de tu vida, cada trazo una manifestación de tu esencia divina. Dedica tiempo a soñar y visualizar, dejando que tu imaginación fluya libremente como un río sagrado que alimenta el jardín de tus aspiraciones. Siente cómo este flujo creativo te conecta con el cosmos, permitiéndote co-crear con el universo y traer tus sueños al reino de la realidad tangible. La decisión es el tambor de guerra que resuena en el campo de batalla de tu existencia, marcando el ritmo de tus acciones y llevando tu espíritu hacia la victoria. Cada decisión que tomas es una declaración de tu poder y autonomía, un compromiso sagrado con tu propósito. Siente la energía poderosa que surge cuando te alineas con tus objetivos, dejando que esta fuerza interna te impulse hacia adelante con determinación y claridad. La decisión firme es un faro que guía tu barco a través de las tormentas, llevándote siempre hacia la costa de tus sueños realizados. La persistencia es un viento divino que sopla constantemente, empujándote hacia tus metas, incluso cuando las aguas están en calma o turbulentas. Es la fuerza inquebrantable que te sostiene cuando todo parece perdido, recordándote que cada esfuerzo, cada paso adelante, es un acto de fe en el proceso. Abraza la persistencia con gratitud y reverencia, sintiendo como este viento divino te impulsa, te fortalece y te guía a través de los desafíos hacia el éxito. Cada adversidad que enfrentas es un recordatorio de tu capacidad para resistir y trascender. El grupo Mastermind es un círculo sagrado, una constelación de almas brillantes unidas en propósito y visión. Imagina este grupo como una red de luz, cada miembro una estrella que ilumina el camino del crecimiento mutuo y la realización colectiva. Al unirte a personas de mente y espíritu similar, siente la poderosa conexión espiritual que surge de trabajar en armonía. Este poder colectivo es una fuerza magnética que amplifica tus esfuerzos y te acerca a la manifestación de tus sueños. La sinergia creada en este círculo sagrado es una bendición divina, un testimonio del poder de la unidad y la colaboración. La transmutación del sexo es el fuego sagrado que convierte la energía vital en fuerza creativa. Este proceso alquímico es un don divino, una herramienta poderosa para canalizar tu energía hacia tus objetivos y sueños. Siente como esta fuerza interna, cuando dirigida con intención y propósito, te impulsa hacia adelante con un vigor renovado y una claridad. Siente como esta fuerza, Gracias por ver el video.